Carta del año 2070 Acabo de cumplir 50 años pero mi apariencia es de alguien de 85 Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua Creo que me resta muy poco tiempo de vida Soy una de las personas más viejas de esta sociedad Recuerdo cuando tenía 5 años todo era muy diferente Había muchos árboles en los parques Las casas tenían bonitos jardines Y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha hasta por una hora Hoy usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiarnos la piel Antes todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua Antes mi padre lavaba el auto con el agua que salía de una manguera Hoy los niños no creen que el agua se desperdiciara de esa manera Recuerdo que había muchos anuncios que decían Cuida el agua Solo que nadie les hacía caso Pensaban que el agua jamás se podía terminar Ahora todos los ríos, lagunas y mantos acuíferos Están irreversiblemente contaminados y agotados Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados Las infecciones gastrointestinales Enfermedades de la piel y de las vías urinarias Son las principales causas de muerte La industria está paralizada y el desempleo es dramático Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo Y te pagan con agua potable en lugar de un salario Los asaltos por un vaso con agua son muy comunes en esas calles La comida es 80% sintética Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber Eran 8 vasos por día para una persona adulta Hoy, solo puedo beber medio vaso La ropa es desechable, lo que aumenta la cantidad de basura Tuvimos que volver a las fosas sépticas como en el siglo antepasado Porque las redes de drenajes no se pueden usar por falta de agua La apariencia de la población es horrorosa Cuerpos desfallecidos Arrugados por la deshidratación Llenos de viejas en la piel Por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono Que antes los filtraban en la atmósfera Por la resequedad de la piel Una joven de 20 años luce como si tuviera 40 Los científicos investigan, pero no hay solución posible No se puede fabricar agua El oxígeno también está degradado por la falta de árboles Lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchas personas Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto La gente que no puede pagar es retirada a las zonas ventiladas Que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos Que funcionan con energía solar No son de buena calidad, pero se puede respirar La edad promedio es de 35 años En algunos países quedaron manchas de vegetación Con su respectivo río que es fuertemente vigilado por el ejército El agua se volvió un tesoro muy codiciado Más que el oro, más que los diamantes Aquí en cambio no hay árboles Porque casi nunca llueve Y cuando llega a registrarse una precipitación Es de lluvia ácida Las estaciones del año están severamente transformadas Por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX Se advertía que había que cuidar el medio ambiente Pero nadie hizo caso Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven Describo lo bonito que eran los bosques Le hablo de la lluvia De las flores De lo agradable que era darse un baño Y poder pescar en los ríos y lagunas Y sobre todo beber todo el agua que uno quisiera Ella me pregunta Papi, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta No puedo dejar de sentirme culpable Porque pertenezco a la generación Que terminó destruyendo el medio ambiente O simplemente No tomamos en cuenta tantos avisos Hoy Nuestros hijos pagan un precio muy alto Sinceramente creo que la vida en la tierra Ya no será posible dentro de muy poco Porque la destrucción del medio ambiente Llegó a un punto irreversible ¿Cómo me gustaría volver atrás Y hacer que toda la humanidad Hubiera comprendido esto Cuando todavía podíamos hacer algo Para salvar nuestro hogar Nuestro planeta Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!